1 partido 2 elevado a 4, ¿cuánto es? Aplicando la primera regla, que hay que sabérsela, que es A partido B elevado a N es igual a A elevado a N partido B elevado a N, me quedaría aquí 1 elevado a 4 partido 2 elevado a 4, 1 elevado a 4 es 1 y el 2 elevado a 4 no hace falta escribir cuánto vale, lo que importa es aplicar la regla, ¿vale? 1 partido 3 elevado a 5, sería 1 elevado a 5 que es 1 partido 3 elevado a 5 que se deja señalado y no se hace, ¿vale? Ese es el primer ejercicio, segundo ejercicio, el segundo ejercicio es aplicar esta regla, esta misma regla, pero al revés, ¿qué quiere decir al revés? Que si la regla viene de izquierda a derecha, si esto es igual que esto, esto también tiene que ser igual que esto, es decir, que si yo pongo 2 partido 3, 2 elevado a 4 partido 3 elevado a 4, esto se puede escribir como 2 tercios todo elevado a 4, entonces nos ponen operaciones tan simples como esta, 10 elevado a 2 partido 2 elevado a 2 es 10 partido 2 elevado a 2 y 10 partido 2 es 5, 5 elevado a 2 es 25 pero ya os digo, esto es muy fácil, no hace falta ponerlo, ¿vale? ¿vale? ¿sabéis lo que tenéis que hacer o no? vale, un poquito más difícil 3 elevado a 2 por 1 partido 4 elevado a 2 es 3 por 1 cuarto todo elevado a 2 es decir, que yo puedo escribir que esto es 3 cuartos elevado a 2 ya os digo que no hace falta operar no hace falta operar solo dejar señalada la operación más difícil todavía esto es como el circo 20 elevado a 2 elevado a 2 por 1 partido 15 elevado a 2 y si os pongo un menos aquí ¿qué pasa con ese menos? ¿cómo que más por menos menos? para nada menos al cuadrado muy bien, muy bien como tiene un exponente par es más entonces no hace falta poner el menos esto sería 20 por 1 partido 15 al cuadrado 20 por 1 partido 15 es 20 partido 15 al cuadrado se simplifica 20 quinceavos es 4 tercios y esto lo podéis dejar así o podéis poner 4 al cuadrado partido 3 al cuadrado y ya está ahora viene uno de los que más me gusta a mí y diréis ¿por qué? porque es más difícil o vosotros lo vais a interpretar como difícil yo como lo interpreto como divertido imaginaros que tuvierais que hacer un no sé una tarea y la tarea es coger un folio y doblarlo ¿esto qué os parece? ¿divertido o aburrido? ¿divertido? a mí me parece demasiado fácil me parece aburrido si tuviera que hacer un avión sería más divertido para mí por eso es más divertido aprendes entonces vamos a hacer un avión rápidamente vamos a doblar estos dos así para que quede más o menos así vamos a doblarlo por la mitad vamos a doblar esto por aquí para hacer las alas uno y dos luego vamos a hacerle unos alerones aquí para que coja el aire uno por aquí y otro por aquí y aquí tenemos un pedazo de avión lo vamos a lanzar a ver si vuela o no vuela chan 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 muy mal bueno pero es más divertido que no hacerlo más divertido que doblar una hoja ¿por qué? porque es más difícil a ver 2 elevado a 5 por 4 elevado a 2 partido 2 elevado a 3 ¿qué hago yo ahí? primero dejar de liarla dejar de liarla 2 elevado a 2 ¿qué hago? no es muy fácil se suman los exponentes 2 elevado a 7 partido 2 elevado a 3 es 2 elevado a 4 sí ahora si yo pongo 3 elevado a 2 por 4 elevado a 2 partido 12 elevado a 4 ¿qué hago? porque esto los puedo agrupar muy bien no 12 cuartos no 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 cuando tienen el mismo exponente se multiplican y se pone el mismo exponente ¿y aquí qué puedo hacer? si lo resto me queda 12 elevado a menos 2 pero 12 elevado a menos 2 es lo mismo que 1 partido 12 elevado a 2 otro si os pongo 4 elevado a 3 por 3 elevado a 3 vamos a poner menos 3 partido 12 elevado a 2 primero el menos como es impar se puede sacar fuera queda menos y esto queda 12 elevado a 3 se agrupan porque tiene el mismo exponente partido 12 elevado a 2 ¿cuánto es? 12 elevado a 3 partido 12 elevado a 2 ¿cuánto es? sería si es menos 12 sería 2 menos 12 se restaría no menos 1 3 menos 2 ¿cuánto es? 1 ajá otro a elevado a 5 por 1 partido a todo elevado a 3 ¿qué hago? esto sería a elevado a 5 por 1 elevado a 3 partido a elevado a 3 1 elevado a 3 es 1 aquí es como si hubiera un 1 que daría a elevado a 5 partido a elevado a 3 que es a elevado a 2 x partido y elevado a 3 por y partido x ¿qué hago aquí? x elevado a 3 partido y elevado a 3 por y partido x si yo multiplico esto me queda x cubo por y partido y cubo por x x cubo entre x es x cuadrado y entre y cubo queda el y cuadrado pero abajo no sé qué parte no has entendido tú de que tienes que hacer los ejercicios conforme yo los voy haciendo porque te estoy explicando cada ejercicio y si tú no lo copias si ahora lo estás medio entendiendo cuando llegues a tu casa vas a saber hacer cero no entiendo cuál es el problema a ver puedo explicar a la cámara vamos a ver pedagogos si el alumno viendo las cosas se entera poco se entera poquito si las mira y no las escribe se entera menos y luego lo único que hace es copiar mecánicamente de la pizarra esperando que de forma mágica baja el espíritu santo y les inspire el conocimiento en vez de tratar a los alumnos como tontos que es lo que hacéis hay que tratarlos como personas inteligentes y hay que decirles que tienen que ir haciendo el ejercicio e intentar en la medida de lo posible adelantarse a lo que va a escribir el profesor o profesor en la pizarra ¿para qué? para fomentar su espíritu de descubrimiento para que sean capaces de aplicar las propiedades y equivocarse y no pasa nada por equivocarse pero conforme el profesor lo va haciendo el alumno va aprendiendo que puede hacer las cosas y que se sabe las fórmulas pero vuestra manera de enseñar crea alumnos pasivos receptores de un conocimiento que no entienden entonces a los pedagogos que enseñan esa manera de aprender sois muy malos ¿vale? y no basáis nada de lo que sabéis en los conocimientos que hay sobre el cerebro en este momento no tenéis ni pajolera idea del daño que estáis haciendo ¿he sido lo suficientemente claro sobre cómo hay que aprender o no? es que no vale de copiar de copiar no vale vale de hacer si os consideráis personas inteligentes ahora después de años y años copiando como autómatas es complicado haceros pensar no se trata de copiar y ya está se trata de hacer y no os veo nada activos Dani así no 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 pongas esa cara y digas que sí es que no no cambias x partido y elevado a 3 por y partido x ¿cómo hago esto? x cubo entre x x cuadrado eso es otra cosa y además ir verbalizando lo que tienes en tu mente te ayuda a aprender lo mejor todavía 10 ahora igual pero con divisiones a partido b elevado a 4 dividido a partido b elevado a 2 ¿cuánto es? no, partido 2 no partido 2 no zurullo elevado a 4 zurullo elevado a 2 dividido perdón zurullo elevado a 4 partido zurullo elevado a 2 es zurullo elevado a 4 ¿qué se hace con los exponentes cuando está dividiendo? ¿sí, no? ¿no? ¿sabes lo que he dicho yo? no no, no, no perdona no has dicho eso más difícil todavía ahora con una fracción y un número por ejemplo si yo pongo a partido b elevado a 4 por 1 partido a ¿qué hago? yo lo hago así yo aplico la propiedad A elevado a 4 partido A es A elevado a 3 partido B elevado a 4 y se acabó no es tan difícil vamos, no es nada difícil y ahora viene el remate de los tomates el remate de los tomates es este menos 2 elevado a menos 3 primero como el exponente es impar el menos se queda fuera y luego como el exponente es negativo puedo poner 1 partido 2 elevado a 3 ¿vale? que no es lo mismo que menos 3 elevado a menos 2 como menos 2 es un número par y como el exponente es negativo se puede escribir así más difícil todavía 1 tercio elevado a menos 4 cuando el exponente es negativo se le da la vuelta a la fracción yo puedo escribir que esto es 3 partido 1 elevado a 4 y esto es 3 elevado a 4 partido 1 elevado a 4 como 1 partido 4 es 1 puedo escribir 3 elevado a 4 y por último x elevado a menos 2 es 1 partido x elevado a 2 ¿vale? ¿sí o no? y si pongo a elevado a menos 2 partido b elevado a menos 2 ¿esto cuánto es? no tenéis ni pajolera idea no tenéis ni pajolera idea porque no sabéis las fórmulas y tampoco os estáis enterando eso se da cuenta uno rápidamente entonces claro si vais a estar así no estáis aprendiendo nada esto es perder el tiempo voy a hacer un ejemplo Gracias.